Tomamos una bolsa de bolsa Por favor, ahí les va Hace unos días, bueno hace tiempo que nos meto En abril La rola Estaba tomando un bolsa de carajo Este traje, güey Estaba un grupo, estaba ella, estaba yo, estaba un amigo de mi canal El Diego fue el cara que traje, güey, aquel día Eso, perdemos que todo el mundo Si te quieren, eso es lo que sea Se recibo este pecho, no, no se le hagan lo que yo A la copa Nos volvimos, estábamos tomando este bolsa para el bolsa No, Diego, de la madre La rola de repente No, ¿le qué tiene un reto? Chavo dijo, no le preocupa La rola A mi vida, el don La gente... La gente... ¿Qué? La drola Si... Pues bueno La drola de yo ¿Qué tienes? No, estoy bien ¿Qué te pasa? ¿Vas a vomitar? ¡Oh! La... La camisa, no sé, vomita No, le voy a llevar, pero baño, baño Y que llega la cara No voy a ir a la pared, me voy a hacer lo que hicieron Ahmamba La trueza Uahah No 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 места vie Jajajajaja ¡Y vos de la llena! Después, ya estaba bien tranquilo allí se queda dormido en mi cama. Yo sí te da la! No, ni le quitas aquí en mi playera. No te preocupes, yo le hago, pese una persona de color negro, una canción. Pobre güey. Agarra y ya, chica, la tumba de la plantilla bonitona, tú perdías. Ya después, la rola se quedó dormida 4 horas. La fuimos a dejar a su casa güey. Con su jefa, no mames güey. Y me cruzó a él y vayó. Viena. 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 Señora, ¿qué creen? A Fienta le bajó la presión, yo apretando alcohol. Teniendo esta distancia a su mamá. Fienta le, 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 le bajó la presión. Pobre güey. Ya ven, no me gustaba ciruguesa, mejor ni haces. Viena. Viena. Su jefa, hijo. Sí señora, le bajó la presión. No, si no, no me gustaba. Yo quería apagar. No, 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 no. Obviamente la mamá de Karen, o sea, la crió. No, pues la rola ya está bien y todo. No, pues, ya todo bien. La rola estaba bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya va. Moja hasta la cabeza. ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Mira, güey, no te lo pones de los pantalón, güey. No, güey, pura cabeza, pura cabeza, güey. Pura cabeza, güey. Pura cabeza, güey. Pues no mames, se la rola toda la cabeza, güey, que te cae un poco. Me agarra. No. ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes Anuncio? Ya, ¿mejor ya? Ya, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes Anuncio?